Hoy es un día en que queremos daros a conocer en el uso de las obras que vamos a acometer en el río Calagua, su paso por Milnetis, unas obras de las más importantes que nos acomete a la Agencia Básica de la Agua Pura y que suponen una actuación que quiere prevenir las inociones que rápidamente se han producido en una ventilada. En este año reconocen sobradamente los vecinos y vecinas de Zaya, pero también de Arangure y de Güeñes que han venido padeciendo durante muchos años los efectos de la situación. Sin preguntarnos a muchos años, recordad que en el 80, en el 83, en el 88, en el 96, en las últimas, en los años lujos, se han producido en situaciones como la justicia de la crecida del río Calagua y lo que se pretende es acometer unas actuaciones que van a prevenir que esto no muere. Nunca se tiene una realidad mágica, absoluta, para impedir que no hay producciones que tienen como universal las inociones, pero va a ser mucho más difícil a partir de esta actuación que puedan producirse nuevas averigüedas de agua que pueden tener en los procesos. La solución, que luego os comentará nuestro motivo de Cabrero, además a detalle, es una solución tanto de aguas arriba como de aguas abajo, en el punto de que nos encontramos, son dos puertas que se dan a convención del río, que van a incrementar constantemente la capacidad importante y agrícola del río y que van a evitar, debido a lo posible, que cuando se produzcan esas averigüedas de agua, que haya avergüedas. La obra es una obra importante y, como les comentaba, son 4,3 millones de euros el presupuesto de la obra. Es una obra, en su sentido, consistente y comprometida, desde el punto de vista de su presupuesto económico, y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses. Es decir, que si todo va bien, las previsiones, pues hacia febrero, dentro de 18 meses, en el año 2019, si se produjeran situaciones de agrícola, probablemente cada uno debería sacar las suyas en este ámbito de talla y sobre el impacto más próximo, y ese es el objetivo fundamental que se persigue en esta zona. Podemos tomar una forma en el movimiento de las aguas y que, si se produce la solución de capacidad importante, de preólico, va a hacer el tiro para que lo que se desmonte y no genere, gracias, como ha sido ocurriendo en los últimos años. Este es el objetivo fundamental de la obra, el compromiso de una, aquí está, se va a cometer en la democracia hace unos meses, y esperamos que sea una solución definitiva a los problemas que se han ido a traer en el campo, porque, gracias mucho tiempo, en esta zona. Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias, tía. Gracias. El Oro Ilesker, ombieto en la zona del Consejo de Gario, el Oro Ilesker, y el Consejo de Gario, el Oro Ilesker, que es un proyecto de asistencia y el que es importante para el Oro Ilesk. En estas obras que hoy se van a inaugurar se cristaliza la colaboración interinstitucional, que no puede ser de otra forma. Como muy bien nos ha explicado Iñaki, el compromiso del Gobierno Vasco, el compromiso de URA con Zaya, se manifiesta con acciones concretas como estas obras. En la consecución de este proyecto y en la misma financiación de la misma, la colaboración entre la Unidad Mundo y URA ha sido constante. Ya desde el acuerdo marco del 2012 llevamos colaborando estrechamente con URA para poder plantear soluciones concretas al problema de inundabilidad. En la parte crematística o de financiación, el Ayuntamiento ha puesto 800.000 euros para que estas obras sean posibles, 3.000 euros a través de estudios de inundabilidad que se hicieron ya desde el 2011, a través de la adquisición de los terrenos necesarios para realizar estas obras y de la asunción por parte del Ayuntamiento de Río del Ogromo que va a ser necesario. La parte de gestión de suelos lo ha hecho el Ayuntamiento con su coste y la parte de las obras, la parte del coste, subrayar una vez más todo el trabajo que ha sido necesario para llegar a este punto y la colaboración institucional. Y hacer un poco de memoria, es decir, hace seis años realmente en el pueblo de Zaya hubo una pequeña revolución porque se empezó a conocer un llamado plan de encauzamiento que es sobre el papel. Decía que más de 20 edificios quedaban fuera de ordenación, decía que algunos edificios de viviendas tenían que ser derribados. Uno de ellos es este edificio que veis aquí, el día de hoy en más de 40 familias, este edificio a partir de una cruz en aquellos planes que tenía que ser supuestamente derribado, pero en una situación muy confusa porque se hablaba de derribos y de fueras de ordenación, pero no se hablaba de obras ni de soluciones para el problema de la inundabilidad. En seis años ha cambiado totalmente esto, gracias a la movilización de la ciudadanía, gracias a la colaboración interinstitucional y a la habilitación de soluciones concretas. Hoy podemos hablar de que estas obras que se van a empezar a realizar con cofinanciación entre instituciones van a sacar de la inundabilidad a 2.600 de finos y decenas de fallos. Esa es la forma de hacer las cosas, con soluciones concretas a problemas concretos. Con la máxima transparencia explicando a la ciudadanía cómo hemos podido llegar hasta este punto y cómo las actas de todas estas reuniones que hemos tenido dentro de la ley y el ayuntamiento han sido publicadas en la web y el proceso ha podido seguirse, cómo se ha conseguido visibilizar la prioridad de Zaya y la importancia de estas obras, porque evidentemente nos consta que el Gobierno vasco tiene que atender a todo el territorio y tiene muchas obras importantes que hacer en todo el territorio y por eso es fundamental y es un hito para nosotros que lezcamos la atención deuda con estas obras. Es fundamental también, yo no puedo dejar de mencionar, pues la situación en la que está la comarca en Cártero, en general, y Zaya en particular, las tasas de paro que tenemos y estas infraestructuras públicas, aparte de su necesidad para sacar de la inundabilidad a los vecinos y vecinas son importantes por la propia actividad que generan y por la claridad hacia el futuro en cuanto a que habilitan también los espacios en donde se tenga que construir el centro de especialidades con motivo para el Cártero y para ubicarse en Zaya allá en el 2008, o el nuevo instituto que necesitan nuestros niños porque el actual está construido encima de un regato y evidentemente eso es una situación que debe solucionarse. De alguna forma, los espacios que pasan a no ser inundables con estas obras pueden servir y van a servir para alojar esas instituciones que tanto necesitamos. Y como digo, especialmente en una comarca castigada por el paro, ahora mismo tenemos un pueblo y una comarca muy preocupada por la situación del grupo C, donde más de las familias pueden perder su empleo, porque estamos empujando también todas las instituciones conjuntamente para que haya una solución para esas familias. Y simplemente decir que evidentemente el Ayuntamiento no se va a parar aquí y va a seguir trabajando, como muy bien ha mencionado Iñaki, en otras zonas del municipio que también necesitan infraestructuras. Concretamente estamos muy ilusionados en un plan estratégico para Aramuren que está planteado a la ciudadanía sobre el que se va a hacer una consulta popular a la vuelta del verano y en el cual ya se plantea la colaboración entre ADIF, entre URA y entre el Ayuntamiento para conseguir solucionar algunos problemas fundamentales en Aramuren como son la inundabilidad, las vías del tren y el de poder generar espacios para poder vivir mejor en Aramuren y para generar puestos de trabajo en el municipio. Ese, desde luego, está en la agenda del Ayuntamiento del pueblo de Zaya y seguiremos ofreciéndonos para colaborar, no solamente para pedir, sino para colaborar y para ofrecer recursos tanto técnicos como de trabajo como económicos para que esas otras obras también sean posibles. Terminar agradeciendo la dedicación que han tenido para Zaya los diferentes directores generales de URA. El acuerdo marco lo firmamos con Niño Fiburizalzi en 2012, luego hemos trabajado con Niño Bansola durante varios años, ahora estamos trabajando con Ernesto Martínez y con todos ellos, subrayar que esa conjunción de la parte que puede aportar cada una de las instituciones está permitiendo articular soluciones concretas a problemas concretos de la ciudadanía y para eso estamos las instituciones. Y es que el gusto. Gracias. 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 Gracias.